¿Por qué te vas a mostrarme tu tiktok o algo? Este es el siguiente entrevista de uno de los tiktokers en Gipro Haces en tu tiktok hace 6 meses que ahora he hecho 15 millones de seguidores y no hay que monadigos Spike Z y ahora senta y disfruta la entrevista No, no No, no No, no No, no No, no De la hora Es chía ¿Cuál es el más cool y el más cringe tiktok trends? ¿Puedes ver? ¿A qué persona? ¿Tienes el más cool? ¿Me siento el más cringe? ¿Tienes el más cringe? ¿No? ¿No? No, a tu03 No No Yo tengo que ser cremiente, yo no me llamo la monja Yo no puedo vender la monja Es como que no, no me llamo la maja Yo no me llamo la camada de tren Ah, OK Y esto ¿Y eso es lo que es cool? Lo que es lo que es cool nooo la gente que tiene un trend y en una frasca las razones. Sharpeh esta una buena ¿si acerca de la families para vaga y hacer un trend? no ver no puedes hablar de vídeos yo vine también si cupe el chino a la insulting ¡Eso es lo que me gusta! ¡Y la verdad es que no me gusta que yo! ¡Eso es lo que yo! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Y la verdad es que ya está! ¡Suscríbete a mi que me gusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te voy a la! ¡¿Y tú?! ¡¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Es que no lo ha hecho, no, 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 no. Es que no lo has visto. Sí. Díxemos. ¿Morreos? Yo me da un chino perloso. No, no, no. No, no, no. Si, 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 si. E un momento. Una vez. ¿Tas más o más cringy? Coment, ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Y si te hacen muchos raros y te dicen que si te hacen bien? ¿Qué te hacen? 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 Criarero ¿estro? Si. ¿Qué te hacen? Si. ¿Qué te hacen? Voy a manejar. Dude, Ya hemos pensado cosas a los que nos siguen hacia en Él. Seukan. y ahora una cosa que quiero hacer es en mis plantas y ahora en el canal de cada uno de los ríos y ahora voy a estar con ellos mismo ¿por qué no? ¿es agua wet? ¿es agua wet? depende explain bueno si touch it with your hand it's wet cause you feel it wet but it ain't wet leave the room get out like what the fuck what do you mean bro what do you mean if you touch it and it's wet what the are you why why what how like well you can't explain it cause if you say if you put sand in water will the sand get wet the answer is yes but some people put sand in water and it doesn't get wet cause of some physics or whatever so you can't say 100% that water is wet yeah by the way don't feel weird when i talk to the camera what do you guys think is the fucking water wet yes or no they ask no it's kind of confusing who knows what what is what what why 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 me va a prender en mi tiro las pedís de hacer las tres fachas lo ponemos que el chaval vanachas vamos a dejar de ver la vez que no lo ven es un parque es una granza que acaba de en dos lados diferentes pero vamos a ver la cosa No estás estudiando tu StudentAPHDP y no estás estudiando En el hospital había una idea de la Nuevaera del Lecce Estaba una idea de la Universidad Estaba idea de que me hubiera mucho mejor ¿No me hubiera? Estaba idea de que me hubiera mucho mejor Está en la Universidad de La Universidad de La Universidad Me y me siento que me la Eggs desde los dos kinesios Sobre , ¿Sabes cómo material de physics en la Следa de la Facultad de la Universidad de Vía de Brasil? Si estás viendo este vídeo o con alguien que tiene la conexión con el Harvard P&%&&$%&%&$$%$&$%&%&%%$%&%$%%&%$%&%$%$$%&$%... Estás c준azas, Harvard Pero si estás viendo este video, que Juanes no me significa Si me dio la lima, hoy No, no, no. ¿Quieres una creación en cuando se recibes? No. ¿Has probado? No he aún terminado. No he aún terminado. No he aún terminado. Pues chicos, al menos lo hay. He tried and he failed. ¿Qué es el problema del padre? ¿El padre o su mamá? ¿Quieres lo pregunto o lo que te quiero? ¿Quieres lo pregunto? ¿Las tú sabes... ¿Eres mi mamá o mi padre o tu mamá? ¿Es un problema? Es un problema porque mi padre, en la festerosa, se me dice que no se pierde. No, 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 no. Lo que hago es que no tengo dinero, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es el punto? ¡Pero también! ¡Pero también! Hasta breve, ¿qué Alex? ¿Qué te diré en tu video? ¡Yo definitivamente me mataré! Ok Mom and dad Of this Harvard smart guy If you're watching this He will kill himself Rather than to choose His mom or his dad Yeah I love them both I love them both He loves you both Both of you he loves you Equal 50-50 He can't choose Yeah man He can't choose to take an angle Fuck Mom and dad of this smart guy If you're watching this please like Exit the fucking screen please Go watch your TV They already know them One of them They know all of them Oh ok Do you trust your parents? Do I trust them? Yeah 100% Peace Mom and dad of this smart guy Bro respect Respect Because a lot of people like Don't trust the parents What are you gonna show me your dick or something? No bro Bro don't be gay Don't be fucking gay bro I'm a close camera No 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 dick pics Don't worry Mom and dad What's your... Ok We don't know We don't need to know your Mom and dad's name For personal reasons I don't know If you want to say Say it by the... There's no need Do you want to say what you did Illegal? Or like You can't Well I did illegal Like one of the things I did illegal Ok Tell us one of the things Uhhh What did I do? Like I burned The trash can In the school With the grain The big one Yeah From the back of the car That's what I did In the house Yeah I didn't 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 Why did I do I didn't What did you do? I didn't 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 Constellate That was the proof I don't know ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Puedes haber algún video sobre esto? Claro, me parece primero. ¿Puedes ver algún video? Si puedes ver nada. Si tienes un video, te pido mi video. ¿Tocó? ¡No me, te pido mi ál PO! No, creo que no se ve nada, ni siquiera pueden ver los paraguas, Tienen de autoes, En la ciudad de San Juan, yo fui a la estrenomía, me estaba sentado, me iba a la pared, 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 me iba a la pared. ¿Claro, te vas a querer? ¿A que te vas a querer? ¿Qué es? Yo me quiero. Porque ahora no tengo empleo para nada. Tengo mi licencia. Tengo todo. Entonces, yo me quiero. Ellos no me pudieron. Pero ahora soy un político. ¿Es un ilegal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez. Si te ves algo, por ejemplo. Si te ves algo, escondido. Si te ves algo, nuestros 10 años no se se vayan a lluviar. Porque Allí tuvieron a lluviarse cuenta de tú. Sí, sí. Eso no te ve nada. Pero al menos. ¿Qué es eso? Si te ves algo. ¿Qué es eso? Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Como ves algo, yo soy el famoso. No, ves algo, es algo clas. ¿Cómo estás en lluviar? ¿Qué? ¿Qué? No hay pruebas. ¿Qué es eso? Yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas. ¿Cómo se puede hacer? Si, no. Así que no fue yo. Ok, pero... Let's mention to the audience that follow the rules. Don't do nothing illegal, ok? It doesn't matter if it don't cut you. Just don't do it. For legal, is it, re? ¿Ah? Paranomía es un asepcián, a mes sepcián en nómino. ¿Qué es eso? Paranomía es un asepcián, a mes sepcián, es un asepcián, es un asepcián. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un asepcián, 身 de independiente, no sepcián que hay un asepcián, sin que, sey Rechar could you move no razones? Cuando van en nuestro nivel, no sepcián en el haze. Pero van a cuando hay 65, ¡qué es más de 67, la vida deben toman. De kaik corazon contracts elرجador de su者 No, ni nada, ni nada Ahora os hagamos un próximo vídeo, a ver el próximo vídeo, 1.3% de la velocidad de la velocidad. ¿Qué más pelean? ¿Es verdad? ¿La Dimitriaca es supa? Ahora si me tragan más, es muy gala. ¿La Dimitriaca es supa? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién no es guay? Es serio, es Dimitriaca. Y no es sube supa? Sí, sube supa. Si, es un chale. Es un chale. Es muy humor. Es un chale. Es un chale. ¿Puedes ser la siguiente Kevin Hart o algo. Si no estás arrestado... ¡Ah, tío, tío! ¿No entiendes un sistema de prensa que te encuentras? ¿No te entiendes? ¿Que ven ustedes por allí en GTA? ¿No entiendes que pierdes en GTA? ¿No? ¿No? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Dijo, como te he tirado. ¿No entiendes? No entiendes, no entiendes que lo estoy haciendo. No, 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 no. I've never done it. I don't want to do it. I love human beings. You probably have someone in your basement fucking tied up with an apple in his fucking... I have so much that I've got like 50 people in my bedroom. I'm joking. Fucking jump or something. Fucking yeah, I hope I get ass chimes now. Fucking hope I get ass chimes because the police comes with the light detector. You know, I can't lie. Fuck. But I didn't see anything. If you jump, I'll call 911 on you. Don't worry. But they won't get me if they don't catch me. Yeah, I'm still a good guy because I called. No matter if you have like 400 people in your basement tied up, you're going to rape them after this video. No matter if you have like 50-50 gender equality, you're going to be like 50-50 gender equality. No. No? No further questions. No further questions. Police leave. I'll tell you. What do you mean this? I'm going to get this conflict. I'm going to get this conflict. Good boy. Good boy. You're going to get this conflict. So you're going to get it? What the fuck is wrong with this guy? What the fuck is wrong? I don't know what I'm going to do now. You're going to get this conflict. Then... Tú dirías eso a mí, ¿eh? Oye, ya estía ahora. Pero... ¿Por qué me preguntaba, ¿por qué me encantó este video? ¿Por qué me encantó este video? Next question. No further questions. If you could have one superpower, what would it be? Wait, 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 wait. I need to bring something. Because this discussion needs something. It needs it! Bring it! One second. Okay, fuck it, we don't have it. We don't fucking have it. Out of ammo. Anyway, yeah. I would definitely want to fly. Why does everyone want to fly? Why? I was going to say don't be gay, but then people are going to call me homophobic. You're not gay, right? No. If I was scared, would I have a girlfriend living with me in my house? I don't fucking know, bro. I don't fucking know. Oh, yeah. Why would you want to fly? Why would I not fly? Because... Flying feels free, man. Birds are free unless you lock them in a cage. Humans are locking themselves up in their houses. So, if you could fly, you would be free, but you're not free because you're a human, and you're locking yourself up in your home in front of one fucking animal right now. Bitch. Bitch. So you ain't free. So we're not free, humans. The government wants to keep up as slaves. Here is PG. Well, is it PG, bro? Because we fucking ruined it. It's not PG. It's not PG. It's like 16... I don't know. If you could do anything for a day, what would you do? What would I do? Yeah. I'll be invisible. I'm fucking stalk people. Yeah, if I was invisible, I could go to the Bank of Spain easier than La Casa de Babette. That's, that's, that's too much. That's, bro, bro, bro. We're recording, you can't say this shit. If I can do it, I said. Maybe you can, I don't know, bro. Like, look at you. You escaped the police from 14. What do you mean? Oh, fuck. Oh, my God. I don't know. I don't know. Oh, yeah. We need your advice. The audience needs your advice. How can they go viral? Tell us, Master. How can they go viral? That, the one thing I have to say to all of you, that all of you is to be yourself. And give zero fucks, zero fucks given in this video, and in all my videos, if you see me anywhere, and if I can tell anyone, they can go to the Hellenic, and you want to get viral, just to be your friends, and just to be careful if I can. I can't. That's my advice. Pikachu, Chris. People love who you are. Nothing else. There's nothing else to do. It's just you, and you're being viral because of you. Lo mereces. Lo mereces. Como Fidias está haciendo, creo. Sabes Fidias? Sí. Fidias es un plástico. Es un plástico. Pero así es. Lo que hay que hacer, no es malo. Pero en su vida real. Fidias, como no se sabe, es un astro. Es un astro. Es un astro. Es un astro. Fidias, es un astro. Fidias... Fidias, es un astro. Como es un astro. Es una vez. Als es un astro. É un profilo. Fidias, son. Fidias, es un astro. Fidias? Pero en realidad es un astro. Solo es un astro. A si quieres profesor, puedes aprender a tu yoli. Anoche a tu yom tú quieres. ¿Quieres tú primero? Es un astro. No te vas a ver. ¡No, hombre! ¡Cáme esto! ¡Pose no caes...por qué no se significa mas... Como nunca Killer, ¿verdad? ¡Cáme algo! Solo nos haces... Cursor 14, 24 24, 24... No, sin progí... ¡Ele, dale! ¿ renta de cuente no? ¡Cáridos con una tona. ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Sárate! ¡Cárate! ¡Ala! ¡Todo siúran el PG! ¡Todo siúran! Entonces, escuchamos un poquito. ¡Todo es una hermosa! He hecho cuatro calls hoy y quiero hacer el mejor intervío para que me ofenden los ángelos me ofenden los ángelos me ofenden los ángelos me ofenden los ángelos no dickpicks no, no, no dickpicks, bro ¿Dónde es Pikachu? ¿Pika? No hay ninguna Pikachu, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ándame! Si fuono de un logo ves al lado con un brama ¡Daja, yo voy a mi nerd! ¡Todo siúran! 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 ¡Ya no def involvementizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre lee! ¡ ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Qué leyes? ¿No me dice que no te puse a ver?! ¿No me digo que tú? ¡Nos vemos en un show, hombre! ¡Nos vemos en un show! ¡Nos vemos en un show! ¡Adiós, a tu lado, a tu lado! ¡Es un show muy bien! ¡Que es lindo! ¿No me dice que me ha hecho una cámara? ¡Adiós, para una entrevista! ¡Adiós, para una entrevista! ¡Adiós, para una entrevista! ¿Qué haremos en el tic toc? ¡Nos vemos en el tic toc! ¿Qué pasa en la tic toc? ¿Qué pasa en la tic toc? ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! Me voy a pecer ¡Más tengo que ir a tu tunidad! ¡Pues voy a pecer! ¡Vamos a la tic toc! Fíjale, perversos míos y perversos de mi hermano. ¿Qué te haces? 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 ¿Qué onda, coca? ¿Tú te quedó el cacao? ¿Quién es el cacao? ¿Puedes preguntarte? ¡Puedes! ¿Te damos, bella? ¿Tú te decirnos bien? ¿Te quiero volver a hacer un saludo? ¡Telos! 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 y si yo le damos a la madre ¡Joder! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal de los espacios? ¡Eres un espacios! ¡No! Como es lo que hacemos, ¿no? ¿Eres un espacios? ¡Oye! ¿Qué piensas? ¡Eres un espacios! ¡Eres un espacios! Y ahora, ¿qué le damos a la madre? Los��가 a mis 2012 Yo espero que esconderas Lame, eso es solo No, yo creo que ya no llegamos a nada ¿Vale? ¿No me puse a darle un poco sengrito? ¿Vale, no me puse a tomar un poco sengrito? ¡Mas puse! Depende en principio, debes ver con la quina ¿Dónde lo puse? ¡Oh, no, no! ¿Vale fastener? ¿Puera? ¿Por qué se me puse tanto? ¿Qué haces? ¿En galámosos? No, no. ¿Qué haces? ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 Y si te ha gustado mucho, debemos hacer el canal de la actividad que tienes que hacer antes de hacer el canal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. en un canal en este video un día en un día un día en un día 150,000 euros por el día y un día en un día Harvard El antropodrama es la vida de tres años y trabajaste y trabajaste 1 y trabajaste y trabajaste ¡Hablabla! ¡Hablabla! ¡Es necesario que la gente lo está dando. ¿Hablabla? ¡Pero ya! ¡AH! ¿No es algo que me voy a dejar de hacer? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ve te no me he hecho laerscha! ¡Ah, no te amo! ¡No me dice que puedes hacerlo! ¡R���as tu puedes hacerme un vídeo, Personal Tic Toque, para tu puedes encontrar! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame, dame! ¡Nos estoy haciendo una, ¿no? ¡Eso es un y claro hombre del mundo! ¡Aplausos porque me pude vive poco, tengo 12K! El otro le dice tener mucho talento. ¡Dale, te arrasé! ¡Papo! ¡No es! ¿De qué le llen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 muchos hechino. Empeñe su stigman, ya me. Ré, me pongo. Espasun ta nevra mure, file. Valle un video gomico. Cámono cáty asteo. Cuo truco tu hrona mú, na scefcó, cín na cámona, buscámona gela áfrasco. Ná cámono túno to pralanta. Hori zónda perú. Cámono tón lítio. Télico, cosmo, cazón y plánges. Valle a cáfto lógo. Cámono plágan. Cámono tús na ghelú, na ghelún. Pero lámore, a favorito mito a réspito. En téni o ráspondi tu video. Veni mi de estos cómets e chón. Cantina grap si, wow, téni o fito filas. Me si ne quise grap si, grap si, grap si. Cámono me follow. Cámono follow, please. First, first. Vuelva la protos gomit. Vuelva la protos gomit. Vuelva la protos gomit. Ah, né. Ré. Ré. Cámono, first, second, third. Spazi muda. Spazi muda. Dia de ser. Sú, no. Vuelva la protos gomit. Pouca, oi, cú, no. Cámono, téni o cacénas, e chí, e megalos mediasmonicón, tóni o cítica, pidi, ei xerro ti é pérase. Té, dígno simpónia téni o cúmpassion. Téni o cúmpassion téni o cúmpassion téni o cúmpassion téni. Yo lo he pensado que tengo solo 70 seguidores y he hecho muchos de los 5 años, pero para mí es muy bien. Si me ha hecho un átomo de su vida, para mí es muy bien. Si me ha hecho un álbum de 5 años, me ha hecho un álbum de 5 años. Me ha hecho un álbum de cada día. 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 Para mí me ha hecho un álbum de cada día. Me es un álbum de cada día. Nosotros le preguntan que es un álbum no fuera. Me ha hecho un álbum... Me ha hecho un álbum... Ese alguien que quiere ayudarte a hacer, debe darse una persona que no es todo. Por ejemplo, si me خasisme, me ребras y quesan me hablas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 no. No. No, no. No. No, no. 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 No.